Hola muchachos, bienvenidos a Bands Under My Lens Ahora estoy con All Socks, punk rock Bueno muchachos, esta entrevista va a ser un poco fuera de lo común No es como cuántos años llevan con la banda Es algo más personal Como por ejemplo la primera pregunta sería ¿Cuáles son sus miedos de crecer o de volverse una banda famosa? ¿Cuáles son sus miedos de volverse una banda famosa o cosas así? El SAT No creo que haya miedos de crecer y estar chido Más bien está más culero estar aquí sentado Está más culero estar sentado en unas vidas del tren Entonces no tienen como un miedo así de... Más que el SAT El SAT Miedo como que... Pues sí, miedo así de cuando se vuelven famosos De que la gente ya se empiece a meter más en sus... Pues sí, en sus vidas personales Y que prácticamente cuando van a cagar o algo es este... Todo el mundo lo sabe, ¿no? Ya lo sé todo el mundo Y convertimos los testigos ¿Sí? Nos mandamos fotos Es parte de la... De la integridad de la banda eso Ah, muy bien O sea, así sonamos Y... Otra pregunta sería ¿Cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo? Sí Bueno, eh... A corto plazo, pues sí sería... Sí tenemos mucho ese chip marcado de... De que las trasletras te enseñen algo O sea, que tengan desmadre O que tengan fiestas O que tengan alcohol Sí te... Si te pongan a pensar Y te hagan darte cuenta de cosas como que están mal Entonces como que a corto Primero comunicarlo Que no todo se trata de lo mismo ¿A qué quiero agregar algo más? Sí, creo que todas las letras sean así... Super sencillas De... Ay, me dejó mi morra Este... Me voy a tirar al alcohol O sea... Ya... Ya hay muchas bandas de eso Sí Perfecto O sea, sí Muchas O sea, hay décadas de eso, ¿no? Sí Sí Nos escribimos rodillas para eso ¿Y eso? Ya no plazo A ver, ya no plazo Yo creo que es... Pues... Como todas las bandas Yo creo que es crecer O sea, ser más conocidos Tanto nosotros somos del Estado de México Pero pues... También llegamos a tocar aquí En CMX Y salir a otros... Otros estados de la República Yo creo que sería nuestro... Nuestro motivo Nuestra... Meta En medio plazo, ¿no? Ya... En medio plazo Será en medio plazo Ok Vale ¿Tienen alguna... Propuesta actual o... Bueno... Material que sacar Actualmente... Algo que estén preparando? Algo que... Eh... Sí Eh... Ahorita estamos preparando... Bueno... Por ahí más o menos de... Obrero Obrales de enero Va a salir una nueva cantidad Un video Este... También estamos ya... Grabando más... Componiendo Y empezando a grabar más rolitas Para sacar otro EP ¿Cuántos EP llevan? Ahorita que mencionas Sacar otro EP Tenemos uno Que es el número Es este... Se llama 6 meses en 15 minutos Ya tiene como 3 años Y después de eso Hemos sacado... Este... Un par de rolas En algunos papilados Como... Lo que hicimos Con una discera Que se llama Friendship También ahí... Salió otra rolita Que se llama... Ciencia ficción Todas están en Spotify Y no hablan de amor Y no hablan de amor Que... Cabe aclarar Igual que ya nos han dicho Que ese disco Parece que es una relación 6 meses en 15 minutos No Significa... Otra cosa Que no podemos decir De hecho tenemos una canción En contra de las canciones de amor Oye... Este... Pero la hicimos con amor Para ustedes Para ustedes No está hecho con amor Excepto nosotros Nosotros no fuimos hechos con amor Yo soy bajista Entonces... No sé qué es el amor ¿Quién es bajista? ¿Quién eres? Yo venía a caminar Oye güey Quieres... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuáles han sido las dificultades De... Tener una banda de punk Aquí en México? Ya... Ya saben que aquí en México Lo que predomina son como bandas Como Zoe... De amor De amor Exactamente O sea, como muchas bandas Genéricas que han salido Como romper con ese estigma De... De este... De este tipo de bandas ¿Cuáles han sido las dificultades Que han tenido? Pues mira En primera Sería la difusión musical Aquí en México La difusión musical No está así como de todo ¿Sí? Hay algunas dificultades Para llevarlos a la radio Para llevarlos a una estación Y decir, oye Toca mi canción Ah sí, pero me tienes que dar dinero Para pagar Y tienes que... ¿Para pagar? O sea... Tienes que dar dinero ¿Cómo sabes? O sea, exacto Perdón, perdón Tienes que dar dinero Para... Que podamos tener una canción Nada más Entonces... Es como que... Las desventajas de algunas bandas Que dicen... Entonces... Yo no nací para que... Yo no quiero tocar para... Y yo para que... Que no importa la música Yo quiero tocar en bandas... Pero no sé... De la Alicia... En... En... La Condesa, un ejemplo Y hay varias bandas buenas... Pero no todos... Este... Tienen como que la posibilidad De dar una buena inclusión Entonces... Un... Un poco... Es complejo También porque siento que Los medios tradicionales Ya están muriendo Sí, de hecho Ya no es lo mismo Escuchar la radio Yo iba a escuchar Spotify Sí, de hecho De esta entrevista Seguro que van a escuchar Más jóvenes Que... Que en la radio O sea... Nadie prende la radio Ay, voy a escuchar la radio O sea... Cuando escucho el radio Es cuando prende el coche Y le pongo el auxiliar Sí, es un momento No, y también... O sea... Otra bronca que... Que tenemos como... No solo bandas de funk, ¿no? Sino... Yo creo que en general Los proyectos Porque en las bandas de funk Pues sí hay una escenita Que... Que... Sí... Es pequeña Pero pues sí se está apoyando O sea... Los compilados que hemos hecho Y todo eso De cierta forma Pues sí nos ayuda Pero yo creo que En general Pues la... La... La época ahorita No... No... O sea... El rock ya no figura tanto Como antes, ¿no? O sea... Ya es... Puro electrónico Ya... Si te das cuenta En las listas Ya no hay bandas de rock O sea... Ya... Yo creo que es mundial Este pedo Sí... Todo es... Todo es... Todo es... Todo es... Todo es... Todo es... Hay que ser versátiles Escuchar de todo Sí... Pero... De hecho... De hecho... Así se aprende más, ¿no? Así es... ¿O no? ¿O no? Para finalizar Pues nada más me gustaría agregar Que... Pues... Hay que seguirle chicando En esta escena De la mierda que hay aquí en México Y... Pues... Sus redes sociales Para que nos sigan A... Sí... Claro... ¡Oldsocks punk rock! Sí... ¡Oldsocks! ¡Oldsocks! ¿De Facebook? Sí... También tenemos YouTube Que es... ¡Oldsocks! Todo... Todo lo puedes buscar Como... En Instagram Sí... Todo lo puedes buscar Como... Compartiendo... Sí... Exactamente Y... ¿Qué otras bandas Les gustaría ver en este espacio? Subespacio Pues... Estaría chido de... De... ¿Pero qué? ¿Mexicana? ¿Mexicana? Sí... Yo quería una de Bolivia Él es el dentro de la banda Sí... Sí... De esta escena... ¿Youtube está grabando esto? Ah... ¿Qué bandas? Ah... Pues están... No... Se me cayó el pin Entonces... Los middle names Los middle names Los middle names Los hand covers Hayes de chido Los hand cover Backflip Backflip Ironía es una banda nueva Ironía... Bueno, empezando ahí... La banda de chido Sí... Hay que tocar el chido... Te ha dicho que... Pues es que... Dices que esto es como de muchas... De muchos géneros De muchos géneros Pues... Ese es de nuestra parte del funk Pero.. Seguramente hay muchas bandas chidas ¿No se... Pues muchas gracias... Y por haber aceptado... Ok, COVID. COVID. Y nos estamos viendo a la siguiente. Esperen más bandas. Y nos vemos.